Ya casi no tiene pintura el pincel, entonces no es necesario limpiarlo. Voy a tomar algo de líquido y voy a hacer un color más claro, que va a ser entre el 2. Pelo de Marta, del número 8. Este mide como casi un centímetro de ancho el pincel. Vamos a tomar un poco de líquido y vamos a hacer una mezcla de 7, que tiene verde, con toque de 5 y toque de 4. Vamos a ver qué tal está este color. No me desagrado. Cerca del ojo, ¿se acuerdan que casi no usé verdes? Porque la piel tiende a ser muy rosada. Te vas alegando del ojo y vas entrando en áreas de piel y la piel se empieza a enfriar. Empieza a haber carga de verdes, carga de azules, entonces por eso incorporé al 4 y 5, que tienden a ser cálidos, el 7, que es medio frío. Esta parte de aquí del centro de los ojos, como entre los ojos y la nariz, siempre me parece, me resulta muy interesante porque ahí es en donde yo veo siempre como más carga de azules. Y no sé si lo notan en la foto, pero no limpie el pincel, lo que le quedaba, le estoy añadiendo azul real. Quiero pintar esa zona con un color muy frío. Ahora azul real claro. Con este pincel pinto y suavizo al mismo tiempo. Otro un poco de azul real, para intensificar aquí el color, hasta ahí. Se ve muy marcado, pero cuando eso se suavice, se va a matizar. Limpio el pincel, me alejo un poco y continuamos con esa mezcla de 5, 7 y 4, ¿recuerdan? Aquí hay una sombra que de alguna manera ya le empieza a dar el volumen a esta parte entre el ojo y la ceja. Le vamos a añadir un poco de verde sinabrio o verde cromo, para intensificar el verde. Se fijan, me salto de aquí a acá y luego a la otra extrema, porque ya traigo ese color. Entonces, en mi imagen estoy tratando de identificar dónde coincide. Y pues para no estar limpiando y sujetarme nada más a rellenar esta zona, empiezas a manchar en diferentes áreas, donde crees que el color que traes en el pincel te sirve. Aquí esto está en una sombra muy oscura, entonces voy a limpiar un poco el pincel, tomo el líquido y me voy al tono 10, que es el más oscuro del set. Ok, ya empieza a tomar forma esto, ¿no? Ese mismo color, en lugar de limpiarlo, voy a adicionarle más y lo voy a usar como base para las cejas. Sin preocuparme ahorita por cada cabello de las cejas, solamente quiero pintar la base. Se fijan cómo con este pincel puedo hacer una línea súper delgadita o hacer una mancha de un centímetro de ancho. Por eso me gusta trabajar con pinceles planos o de lengua de gato, son más versátiles. Puedes hacer más variedad de cosas, sabiendo controlarlo, que con un pincel del doble cero, que todo es pues casi pincel por pincel. ¿Me escuchaste, Daniela? Mucha interferencia, ¿no? Este es tono 10 como base, ¿sí? Para las cejas. Se fijan que el sentido de mi pincelada va como de hacia dónde quiero peinar la ceja. Y este mismo color podemos usarlo para la transición entre donde termina la frente y donde comienza el cabello. Piquen, tono 10. Esto ya es cabello, esto no es piel. Aquí hay un grumo seco de tono 10 que lo voy a retirar. Y para que no quede esa línea marcada, porque ahorita no me voy a preocupar por quitar el cabello, lo que voy a hacer es, con el mismo pincel, desvanecer. Limpio un poco, con agua ras, trae mucho tono 10 y muy oscuro. Y voy a usar el mismo pincel que me gusta como está funcionando, pero ahora para pasar los tonos medios y no quiero que este oscuro me contamine. Entonces, agua ras y baño. Likin, tono 5 con tono 4. Un toque de verde luminoso. Un toque de azul real claro, como para enfriar un poco el color. Vamos a ver qué tal. Mucha pintura, porque creo que voy a pintar varias áreas con este color. Me gusta, me gusta como un color de transición para los tonos medios oscuros hacia la luz. Y entonces, dejo aquí este espacio porque aquí va una luz más intensa. Y de aquí doy un par de pinceladas como en zigzag, ya tratando de representar cómo se estira la piel aquí. Un poco, hacia la nariz. Este color me gusta como para la sombra del cabello sobre esta parte de la frente, como una especie de línea sensible, lo ven? Empieza gruesa y termina más delgada. Y de aquí, este tono, lo voy a... Esto es como muy común usarlo en la ilustración, ¿no? Un tipo de trazos así como machurados. No van a quedar así, porque esto se va a suavizar, pero me ayuda como para estirar un poco el óleo, la materia que hay aquí, así, y darle forma hacia la izquierda. Este mismo color. Me acabé ya la pintura que tiene una cara del pincel, entonces, ¿qué hago? Lo giro. Y empiezo a sacar pintura que tiene del otro lado. Aquí, una ligera sombra. Toda esta sombra como del cabello. Y luego usamos este tono para hacer la transición de la sombra hacia la luz. Hasta ahí. El mismo color. Ya casi no tiene pintura el pincel, entonces no es necesario limpiarlo. Voy a tomar algo de líquido y voy a hacer un color más claro, que va a ser entre el 2 y el 3. Si el 2 tiene rosas, el 3 tiene verdes, entonces hago un color neutro entre los dos. ¿2 y 3? Sí. ¿Y por qué no? Vamos a agregarle un poco de tinta carne de Giorgian. Este color me gusta como para... ¿Cuál dijimos que era el nombre correcto? ¿Del puente? Sí. ¿No dijiste que lo habías investigado? No me acuerdo. ¿Está bien? Le llamo yo al puente entre los dos. Entre los dos ojos. Entre el cejo. Entre el cejo. Sí, la ceja. La ceja. El entrecejo. Que ligeramente es más oscuro que la luz que da aquí en la frente y ligeramente es más oscuro que el brillo donde comienza la protuberancia de la nariz. Entre el cejo. Ok, ahora vamos a utilizar nos faltó aquí amarillo de Nápoles a lo que había ayer. Tinta carne de Bebeo que es más claro con amarillo de Nápoles un poco de tono 1 y azul real claro quiero enfriar este color vamos a ver qué tal me late es un color luminoso no se hizo apastelado no se agrisó azul real claro este mismo color para la luz que había reservado ahí está antes de continuar hacia abajo quiero tener área donde poner mi dedo para apoyarme y voy a pintar los ojos lo que se le llama la esclerote hasta ahorita he usado solamente dos pinceles vamos con el pincel del cero pelo de Marta redondo tomo un poco de aguarras como para humedecerlo seco el exceso líquen y vamos a hacer esta mezcla de tono uno estoy pretendiendo una especie de gris azuloso o gris avioletado para ese color no vayan a pintar la zona blanca de los ojos con blanco blanco ni con tono uno porque queda súper falso hay que irnos a un color más oscuro de lo que percibimos para luego ir recuperando luces y generando ese volumen y esa naturalidad en el tono entonces tono uno toque de violeta toque de azul real y toque de podría ser tono diez para no usar negro y hacemos un gris tratando de que sea nuestro gris más oscuro y versa sobre violeta y sobre azul toque de líquen me voy a concentrar en las áreas más oscuras el gris ¿funciona bien ahí? podría funcionarte sí pero no puro no tiene que haber una variante primero primero primera instancia este color lo voy a usar en la parte de arriba donde considero que debe de haber una sombra de la pestaña el párpado superior sobre el ojo ¿sí? con eso ya empiezas a marcar una especie de profundidad porque estoy marcando una sombra mismo color en el ojo derecho hasta ahí ahora a ese color que tiende al violeta ¿lo reciben? sí